Es para mí un gusto estar hoy con ustedes comunicándoles algo que acontece hoy y que nos llena la alegría. Hace unos momentos acabamos de firmar el convenio de colaboración entre el municipio de Charo con la congregación Mariana Trinitaria. Sabemos que es una asociación de origen oaxaqueño que trata muchos temas de relevancia en sectores sociales para todo el país y estamos agradecidos, estamos contentos porque este convenio traerá muchos beneficios para nosotros los charenses. Tienen temas de desarrollo social, temas de desarrollo de vivienda, temas en alimentación y en muchas áreas más. Esto generará un beneficio para todos los amigos del municipio y como lo dijimos siempre, queremos que sea sin distinción, sin partidos y colores, que sea para toda la gente del municipio. Así que será apoyo para todos, esperen próximas noticias sobre este convenio que traerá mucho beneficio y que estoy muy feliz como edil de este gran municipio de Charo a hacerle de su conocimiento que tenemos más apoyos para los charenses. Esperen más noticias en próximos días y agradecer nuevamente a la congregación Mariana Trinitaria que nos apoyó para firmar este convenio y trabajar intensamente por el pro de todos los charenses. Muchas gracias. Se despide su amigo Chávez Cortés, presidente de lo nuevo de su municipio de Charo.